Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Espero que estén muy bien, que hayan descansado el fin de semana. Vamos a dar quizá un minutillo más para que sus compañeros se adjunten. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a iniciar. Ya tenemos quorum. Vamos a iniciar con el acostumbrado listado. Ya tenemos, sí, ok. Iniciamos entonces con el señor Alfredo Alberto Mancía. Ana Patricia Méndez. Presente, buenas noches. Buenas noches. Andrea Alicia Rosales. Carmen Elena Nerio. Presente, buenas noches. Buenas noches. Daisy Noemi Murcia. Buenas noches, presente. Buenas noches. Delia Frida Barahona. Buenas noches, presente. Buenas noches. Diana Victoria Murcia. Buenas noches, presente. Diana Xiomara Rivas. Buenas noches, presente. Elmer Ricardo Hernández. Buenas noches, presente. Flor de María Soriano. Buenas noches, presente. Buenas noches, presente. Buenas noches, presente. Gerson Balmore Argueta. Iris Marina Sandoval. Joana Guadalupe Corcius. Presente. José Wilfredo Rivera. Presente, buenas noches. Buenas noches. Con todos los ánimos siempre, don José Wilfredo Rivera. Así es, gracias a Dios. Josué Neftalí Argueta. Karen Lilibet Rosales. Karina Estefany Iraeta. Buenas noches, presente. Buenas noches. Luis Fernando Ramos. Rosario Elizabeth Enríquez. Buenas noches, presente. Silvia Arely Escobar. Buenas noches, presente. Buenas noches. Walter Antonio Cerna. Wilmer Alexander Antonio. Buenas noches, presente. Buenas noches. Jacqueline Michelle Mestizo. Presente. Jessica Maribel Hernández. Buenas noches, presente. Muy bien. Tengan muy buenas noches todos entonces nuevamente. espero que hayan descansado, espero que hayan practicado su Excel. Este día es el último día de este curso. espero que hayan aprendido bastante y los exhorto a que se inscriban en el próximo nivel para que sigan aprendiendo esta herramienta que es muy valiosa y que nos ayuda mucho en nuestras tareas administrativas y por qué no decirlo en nuestras tareas cotidianas. Porque este mundo es de cálculo, ¿verdad? Así que también espero que hayan completado los laboratorios. Los laboratorios tienen hasta el día de ahora, porque yo mañana tengo que pasar esas notas. Así que les pido de favor que por lo menos este día termine su laboratorio o a más tardar el día de mañana por la mañana. Vamos a continuar entonces con el tema de gráficos. Nos quedamos a mitad del camino en la clase anterior. Y esta vez les voy a, vamos a terminar de ver ese tema. Bueno, vamos a ver lo que alcancemos, ¿verdad? Porque los gráficos es un mundo bien extenso. Hay mucho, hay mucho que aprender ahí, pero va a ser de acuerdo a la necesidad que usted va a ir aprendiendo y va a ir practicando. Acá, pues, los principios, lo básico es lo más importante. Que usted agarre el hilo, por ejemplo, digamos, y de ahí, pues, el mismo Excel, pues, nos proporciona las herramientas y la facilidad para poder aprender. Les voy a compartir ahorita pantalla. Bueno, entonces, el día viernes vimos los gráficos de columna. ¿Se recuerdan? Cuando los pasamos para acá, ¿verdad? Para una, en una hoja nueva, vimos cómo insertarlos en una hoja nueva. También vimos los gráficos de barra. Hicimos un ejemplo por cada agrupación. Y hoy vamos a ver los famosos gráficos de tercera dimisión, es decir, 3D. Así como hay gráficos de columna, hay gráficos de columna en 3D. Y hay gráficos de barra en 3D. Entonces, vamos a ver los gráficos de columna en 3D, que básicamente es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo, lo único que usted tiene que es coger un otro tipo de gráfico. Y la diferencia, pues, es que esos gráficos tienen más, más características, más propiedades, podemos decir, ¿verdad? Y usted puede modificarlos. Pero antes de ver los gráficos en tercera dimensión, vamos a ver los famosos gráficos de pastel. También los gráficos de pastel son muy usados porque proporcionan, pues, un vistazo bastante elegante y bastante comprensivo para la audiencia, podemos decir, o a quien usted le está dando la presentación. Así que, un gráfico de pastel, igual, vean, quizás la única diferencia con los demás gráficos es que un gráfico de pastel, pues, usted solo puede graficar una columna, una serie de datos, ¿verdad? Porque no puede él poner series simultáneas en un mismo gráfico. Entonces, esa sería la diferencia. Pero lo demás, veamos que es igual, usted marca el rango, se va a insertar, y acá están gráficos recomendados. Vamos a agarrar aquí en gráficos recomendados todos los gráficos, y ahí escogemos el gráfico circular. Entonces, este es el famoso gráfico de pastel. Usted lo selecciona y, vean, sencillo, ¿verdad? Acá usted le pone a las series automáticamente. Vean, ahí le puso de las series. Usted puede hacer lo mismo que hizo con los otros gráficos. Usted puede cambiarles el estilo. Puede ponerle las etiquetas de datos. Vean, acá es un poco más, más claro las etiquetas de datos porque el gráfico lo permite. Vamos a hacerlo un poquito más grande acá. Y, igual, pues, las leyendas, usted puede cambiarlas de posición. A la derecha. Ok. Entonces, aquí estamos graficando hombres. Lo mismo podemos hacer, podemos graficar mujeres. Ya sabe cómo hacer. Marca el rango. Para marcar un rango que no es continuo, oprime la tecla control. Control, control y marco el siguiente rango, ¿verdad? Y, ahí, vamos a graficar mujeres. Si yo no quiero entrar a gráficos recomendados, si yo ya tengo bien definido el tipo de gráfico que deseo, pues, acá están todos los gráficos principales. Vean. Aquí en gráficos. Entonces, acá estamos de pastel. Y, aquí, igual, le voy a decir un gráfico de pastel. Ok. Lo mismo, ¿verdad? Vamos a ponerle las etiquetas de datos. Y, las leyendas, pues, las vamos a dejar al lado izquierdo. Vean, súper sencillo crear lo gráfico, ¿verdad? Aquí, lo importante es que usted conceptualice, tenga bien claro lo que va a graficar. ¿Para qué? Para poder después explicarlo. Y, vamos a, igual, vamos a graficar, entonces, la columna de totales. Marco el rango, control, 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 y marco la otra columna. Ahí está. Entonces, vean, en este caso, yo puedo insertar otro tipo de gráfico. Por ejemplo, puedo insertar este de anillos. Y, este de anillos, pues, le vamos a poner también las etiquetas. Entonces, estos son los famosos gráficos de pastel. Ok. Tenemos, podemos hacer todo lo que hicimos con los demás gráficos. Aquí podemos cambiarles el estilo, vean. A cual más bonito a usted le guste. Ok. Miren, este. Igual yo puedo. Igual yo puedo ir de aquí arriba a cambiarlo también en la cinta de opciones diseño de gráfico. Que se activa solo cuando usted está sobre un gráfico. Aquí usted también puede buscar una serie de estilos que tiene. Vean este de anillo. Vean este de anillo. Aquí le pone todo lo gráfico de anillo, ¿verdad? Dejamos el que tenemos. Bien, lo único que está acá, ¿verdad? Si usted ve aquí en este gráfico, igual yo puedo cambiarlo. Acá, siempre en diseño de gráfico, en la cinta de opciones de diseño de gráfico, yo puedo cambiar el tipo de gráfico. Vean. Yo lo quiero siempre de pastel, pero no lo quiero así de anillo, sino que lo quiero igual que este. Entonces, aquí usted le puede cambiar tipo de gráfico y vean. Aquí le aparecen todos los gráficos también. ¿Ok? Esto es muy sencillo, ¿verdad? Usted tiene que conceptualizar también todos los elementos de un gráfico. Ahora, yo también tengo gráficos, como les dije, tridimensionales, ¿verdad? Y gráficos tridimensionales los hay, tanto en los gráficos de barras, de columnas y de pastel. Entonces, vamos a hacer, vamos a hacer por acá, vamos a borrar estos tres. Hay duda aquí, no, todo claro, ¿sí? Con lugar de pastel, todo claro. Sí, sí, todo claro. Bueno, no los voy a borrar porque se los voy a pasar estos ejemplos. No los voy a borrar, solo vamos a hacer acá hacia un lado. ¿Ok? Mejor vamos a hacer una copia de estos datos. Quiero copiar este. Vamos a copiar estos. Ok. Y a esto le vamos a poner gráficos de pastel, pero en tercera dimensión. Veamos a ver cómo es esto. ¿Cómo son estos famosos gráficos tridimensionales? Bueno, es lo mismo, ¿verdad? Quiero graficar hombres. Con gráficos de pastel, pero... Escojo yo el gráfico tridimensional, ¿verdad? Vean. Escojo yo el gráfico tridimensional. Y lo que hace es que me pone ahí el pastelito, ¿verdad? Este pastelito, igual yo puedo cambiarle la posición a las leyendas. Puedo poner las etiquetas de datos. Y estas etiquetas también, pues, yo puedo ponerlas en diferentes posiciones. En el centro, extremo, pueden estar afuera, pueden ajustarse, o pueden hacer referencia a los datos. Vean. Ahí como usted lo prefiera, ¿verdad? Vamos a dejarle extremo, externo. Ok. Vean. Y estos gráficos tridimensionales, si usted le da... Tienen otras características más, como les decía. Por ejemplo, Si usted le da a ese gráfico... Le da... Botón derecho. Fíjense bien. Botón derecho sobre el gráfico. Aquí lo marqué y le voy a dar botón derecho. Entonces, acá, en formato del área del gráfico, me salen más características. Pero nos vamos a ir a esta característica específica, que es Giro 3D. Entonces, aquí en Giro 3D, lo que yo puedo hacer es... Voy a hacerlo más grande. Aquí está. Botón derecho. Giro 3D. Y acá, lo que yo puedo hacer es... Puedo cambiar la forma en que se vea. Miren. Puedo girarlo. Yo voy a dejar aquí al frente el dato más relevante. Es este. Puedo inclinarlo. Ya sea hacia el frente. Ok. Y esta perspectiva también. Vean. Entonces, ahí usted puede hacer el gráfico. Ahí puede usted hacerlo como más le guste, ¿verdad? Y este, también, estos gráficos, vean, estos son hombres, ¿verdad? Entonces, usted puede también insertarle una imagen a todo el gráfico. Pero, entonces, ya no... No va a ser muy distintivo cada una de las series, ¿verdad? Cada uno de los valores de la serie. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ponerle una imagen nada más a... a la... al valor más relevante que es este. Mucho ojo aquí. Aquí usted está marcando el área del gráfico. Si usted le da clic acá en donde están todas las series, usted está marcando todas las series. Vean. Aquí los puntitos. Acá marco el gráfico. Acá marco todas las series. Y si yo le vuelvo a dar clic otra vez, acá le voy a dar clic solo a la serie verdecito. Entonces, aquí tengo marcada solo la serie esta. Vean. Usted puede hacer cualquier cosa con... ya sea con todas las series o solo con una serie. Igual yo puedo marcar solo esta. Solo esta. Solo esta. Pero yo quiero marcar solo esta. Y entonces, acá, lo que quiero hacer yo es que le quiero poner una imagen. Le damos botón derecho. Y acá, en botón derecho, yo le voy a dar formato de punto de datos. en formato de punto de datos. Aquí tiene usted varias opciones. Con las que puede, se puede revisarlas ahí, todas. Pero nos vamos a ir a esta opción que es donde está el baldecito y le vamos a dar relleno. ¿Se fijaron? Formato de punto donde está el baldecito, relleno y línea. Y ahí vamos a expander lo que es relleno. Acá en relleno, usted le puede cambiar el color a esta... a esta serie, a este valor de... el valor este en este caso es San Salvador, ¿verdad? Más grande. Entonces, aquí estoy yo solo trabajando con este, con San Salvador, vean. Solo San Salvador. Aquí le puedo cambiar colores, le puedo poner el color que yo quiera. ok. Pero yo no le quiero cambiar color, sino que yo lo que quiero es, le quiero poner una imagen. Entonces, me voy a ir acá a la opción relleno con imagen o textura. Vean. Relleno con imagen o textura. Le doy ahí, clic. Y él ya me puso una textura diferente. Pero yo, lo que le quiero insertar es una imagen. Entonces, usted le da aquí fuente de la imagen. Usted puede ponerle una textura o puede ponerle una imagen. ¿De dónde va a traer estas imágenes? Estas imágenes son las que están guardadas en su computador o también puede usted ir a buscarlas a la galería de imágenes de Microsoft en Internet. Pero nosotros vamos a a insertar. Aquí le da él opciones. desde un archivo imágenes de archivo imágenes en línea que si usted las quiere buscar en Internet y desde íconos. Pero nosotros vamos a dar imágenes de archivo. Entonces, acá él le presenta igual una serie de opciones que tiene ahí, ¿verdad? el gráfico que estábamos haciendo es de de hombres ¿era cierto? ¿Me recuerdan? Creo que sí seleccionaba tipo hombres. Hombre, ¿verdad? Entonces, vamos a buscar por acá una figura de de hombre, ¿verdad? Quiero ver aquí vamos a usar inserción ¿verdad? Y entonces ya nuestro gráfico ya ya tiene una una imagen diferente ¿verdad? ¿verdad? de esta manera pues usted puede ponerle imágenes a sus gráficos ¿ok? Y si este gráfico yo lo quiero lo voy a poner en una nueva hoja ya sabemos cómo hacerlo en la cinta de opciones diseño de gráfico que se activa nada más cuando yo estoy sobre el gráfico le puedo dar mover gráfico a una hoja y le voy a poner a hoja nueva y vean aquí tienen ya ustedes su gráfico ¿ok? su gráfico tridimensional de pastel ¿verdad? este sería el gráfico tridimensional de pastel bien entonces grafiquemos mujeres entonces marco el rango oprimo oprimo la tecla control para marcar el otro rango porque no es continuo y le doy insertar gráfico de pastel y le voy a dar gráfico de pastel otra vez pero esta vez son mujeres aquí igual pues para que no sea igual al de los hombres usted puede aquí cambiarle los colores ¿verdad? vean usted le cambia los colores siempre en la cinta de opciones diseño gráfico cambiar colores miren ya lo tenemos diferente al de hombres este es el gráfico de mujeres ya sabemos los datos le vamos a poner las etiquetas de datos se las vamos a poner afuera ok y ahí tiene usted su de mujeres igual que el anterior le vamos a poner una figurita aquí ¿verdad? las mujeres entonces marco el gráfico marco las series marco una serie específica marco gráfico marco las series marco una serie específica botón derecho formato de punto de datos y acá yo me voy a relleno y línea y aquí busco relleno con imagen o textura entonces aquí este es de mujeres ¿verdad? no es de hombres me está poniendo ahí la de hombres pero no yo quiero insertar otra diferente la vengo a buscar acá y aquí vamos a poner esta de mujeres inserción ok vean ahí tienen su gráfico muy vistoso de pastel tridimensional de mujeres vamos a moverlo a una hoja aparte un gráfico cuatro acá está sencillo ¿verdad? gráficos de pastel en tercera dimisión bueno vamos a hacer el último marco el rango de departamentos control marco la columna de totales insertar gráfico tridimensional ahora son los totales los totales voy a cambiar los colores también para que sea diferente estos son cuando se los pongo y aquí hay una variedad de opciones que usted puede tomar no quiere las series aquí ya vimos donde las podemos cambiar la leyenda yo la puedo poner arriba a la izquierda o abajo de la tendríamos ok y ahora igual los títulos ya saben cómo cambiarlo ¿verdad? solo le da sobre el título o la acción todo recordémonos que aquí no podemos graficar más de una serie ¿verdad? para eso entonces nos vamos ya a los otros tipos de gráficos bueno entonces por último acá lo que voy a hacer es que voy a gráfico series serie específica igual le voy a poner acá una imagen bonita relleno y línea relleno con imagen y aquí le vamos a insertar siempre imágenes de archivo este es San Salvador ¿verdad? ¿verdad? vamos a ver qué pasó acá que me está insertando la otra leyendo con imagen y se bien la vamos a mover a una hoja aparte gráfico 5 y vean qué bonito nos quedó aquí igual usted puede hacer con los títulos todo lo que quiera ahí tiene su gráfico de pastel tridimensional que nos faltó aquí nos faltó poner las etiquetas de los datos ¿verdad? pero pongámos en las externas para poder ver muy bien ¿alguna duda estimadísimos o está todo claro? sencillísimo ¿verdad? sencillísimo como y claro como lo horchata como quitarle la paleta a un niño ¿verdad? bueno entonces vamos a ver estos son los gráficos tridimensionales de pastel también hay gráficos tridimensionales de columna ¿ok? así como vimos los gráficos de columna normales ¿verdad? que estos ah es que estos los pasamos acá ¿verdad? hay también de columna tridimensionales ¿ok? entonces vamos a hacer acá los de columna veamos cómo son vamos a empezar graficando los hombres igual aquí usted se va a insertar yo voy a directamente voy a agarrar aquí de columna pero le voy a decir que sean de tridimensional él incluso le da una recomendación ahí cuando usarlos cada tipo de gráfico ¿verdad? ¿vean? entonces aquí el tridimensional es igual que las barritas ya son ya ya son tridimensionales ¿verdad? no es una sola barra sino que tienen ahí tienen la figura de un cuadrado entonces a estas igual yo puedo agregarles características puedo ponerle título a los ejes puedo agregarle las etiquetas de datos vamos a agregarle las etiquetas de datos puedo ponerle la leyenda pero como es una sola serie hombres ¿verdad? no le vamos a poner leyenda vamos a ponerle título muy bien vean al igual que los al igual que el gráfico de pastel vean tenemos acá la opción de giro 3D esta opción solo le va a aparecer en los gráficos tridimensionales ¿verdad? y ¿qué puede hacer aquí en giro 3D? bueno vean veamos se puede hacer que se vea con una orientación diferente ok si en giro predeterminado no aplica porque este es para entonces veámoslo veamos como se ve mejor así ahí está vean este es un gráfico de columnas tridimensional vamos a hacerlo aquí a un ladito y vamos a graficar el de mujeres marco el rango control para marcar el otro rango porque como no está continua en las columnas con control puedo yo marcar otras columnas que no sean continuas insertar gráfico de columnas tridimensional y vean lo mismo solo que aquí bueno como son mujeres le voy a cambiar acá vean a dónde es que se le cambiaba los colores con clic derecho se puede verdad pero es más fácil así miren cuál cuál era la opción acá arriba cuál era la opción estimadísimos diseño de gráfico verdad pero que no marque el gráfico no le va a aparecer entonces cambiar colores y le vamos a poner rosadito verdad así las mujeres miren aquí aquí tiene su gráfico de mujeres botón derecho para darle otra perspectiva y y ahí tiene ya usted su gráfico de mujeres vean ahí lo que a usted se le ocurra verdad donde aquí tiene un montón de opciones para ver estilos puede cambiar colores y puede cambiar cada uno de los elementos del gráfico que son los ejes las series los valores que vamos a ponerle los las etiquetas de los datos bueno entonces tenemos ya un gráfico más de mujeres bien pero veamos que en los gráficos de columna si podemos usar podemos hacer gráficos más de una serie entonces yo voy a hacer un gráfico de columna de tridimensional de también de hombres y mujeres veamos entonces acá igual insertar gráfico y columnas tridimensional ok vean vamos a hacer esto aquí lo voy a poner aquí abajo y vamos a hacer este ok vean entonces acá aquí estoy simultáneamente estoy graficando las dos series esta es población total ¿verdad? de hombres y mujeres bien entonces aquí igual yo puedo rotarlo tridimensionalmente puedo ponerle las series los títulos le voy a poner las etiquetas de datos pero vean que pasa acá las etiquetas de datos acá ya se ven ya no se ven claras ¿verdad? ya se ve eso desordenado ¿verdad? si ya no se leen los datos porque están encima de los otros están encima entonces ya eso ya no es claro ¿verdad? ya presentar esto ya no lo puede presentar ¿verdad? porque esto ya no tiene claridad entonces cuando se trata ya de series varias series y que y varias varias etiquetas entonces aquí en este caso nosotros vamos a escoger ya no vamos a escoger etiquetas de datos sino que lo que vamos a hacer es que vamos a escoger tabla de datos ¿verdad? usted coge tabla de datos y entonces ya le pone bien ordenadito los datos miren se los pone en una tabla y aquí ya ya pues por supuesto este gráfico es grande ¿verdad? vamos a ver hasta donde nos da acá ok entonces ya aquí usted ya ya si ya se mira más ordenadito miren ya le pone acá las series hombres por departamento ¿verdad? entonces esto ya ya se ve más claro ya es más explícito igual nosotros podemos jugar con las con el giro 3D como queremos que se vea ok vean ya se mira diferente y acá tenemos una opción más tenemos una opción más que ahorita la vamos a presentar bueno igual tenemos acá los estilos usted puede cambiarlos vean hay muchos estilos muy bonitos ahí usted le pone el que más le guste vean y acá también tenemos nosotros le podemos dar vamos a marcar todas las series aquí estoy marcando todas las series de mujeres estas son son las de hombres estas son las de mujeres le vamos a dar botón derecho a la serie de mujeres y aquí le voy a dar dar formato a serie de datos aquí solo le voy a dar formato a la serie que tengo marcada de mujeres entonces acá vean en opciones de serie yo puedo cambiarle esa figura a esa serie es un tridimensional pero yo no quiero que sea las dos series no quiero que sean cuadraditas sino que las mujeres las van a poner redonditas de cilindro ok y miren y aquí pasó y dentro y aquí está aplazado este bolado y vean la serie de hombres es diferente a la de mujeres botón derecho sobre la serie dar formato de series y aquí le cambio ahí están cilindros todos vean entonces hombres son cuadraditos los hombres cuadraditos y las mujeres es un cilindro y sus datos los tiene bien ordenaditos acá en una tabla ok alguna duda estimadísimos o está todo claro ahí la clave es que ustedes jueguen con todo este montón de características que tienen lo gráfico verdad ahí queda a su imaginación a su creatividad pero lo más importante no es tanto la imagen verdad el cómo va a quedar de bonito sino que lo más importante es que usted analice lo que va a presentar y cuando lo ha analizado graficarlo y saber cómo explicarlo eso es lo más importante en este tema de gráficos bueno igual hay gráfico de barras tridimensionales que es lo mismo verdad bueno este era el de columnas tridimensionales vean nos quedó bonito aún estando así usted puede cambiarlo y darle la imagen que usted quiere y el de el de barras tridimensional sería igual vamos a graficar acá hombres y mujeres de una vez insertar pero esta vez va a ser gráfico de todos los gráficos de barras y perdón aquí era de barras apiladas tridimensionales ahí está entonces de acuerdo a los datos que usted vaya a graficar así usted va a escoger el tipo de gráfico el que mejor se mire si le pongo las etiquetas vean nos enfrentamos al mismo problema que se ve desordenado entonces mejor la pongo yo en una tablita verdad y aquí y aquí es donde usted puede deducir mejor qué tipo de gráfico le conviene porque si vemos este es más difícil ya de graficar porque por el tipo de gráfico no se mira tan claro entonces por suerte nosotros tomamos la decisión anteriormente de graficarlo de la manera de columnas que se ve más claro pero igual acá se tiene todas las características igual puede hacerle un giro para que se vea diferente ok y tenemos también perspectiva todas las características posibles y aquí también tenemos esta profundidad que esto es lo que hace vean que le da más 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 realce verdad le da ahí un quiebrecito para que lo ponga como en hondo ahí está pero quizás cuando se trata de 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 varios varias series verdad mejor dice usted mejor hago este que me queda más claro y el de pastel pues porque solo puedo graficar una serie muy bien entonces eso sería solo ok nos queda un tipo gráfico nos queda un tipo de gráfico nada más hay preguntas estimadísimos o está claro nos vamos a otro tipo de gráfico por mi parte siento que estamos claro es de ponerlo en práctica claro como la horchata así de clarito bueno vamos a explicar el último gráfico acá que sería el gráfico gráfico combinado vean acá el gráfico combinado este lo que lo que hace es que nos combina dos gráficos por ejemplo yo quiero graficar hombres y mujeres pero quiero también el que me que me marque o quiero identificar el promedio verdad cuál es la tendencia del promedio entonces usted no va a poner otra columna más verdad porque no tiene sentido ok usted no puede usted no va a hacer esto porque no tiene sentido que usted esté graficando también los totales así para para qué va graficar los totales si usted lo que quiere ver en la en la diferencia entre hombres y mujeres para qué quiere la columna de totales no tiene sentido entonces igual verdad aunque fuera el promedio o el total no tiene sentido estarlo graficando también a la par de los datos identificables en cada departamento entonces pero si podemos hacer un gráfico combinado donde nos presente una una línea de promedio y ver cómo se movió cada uno cada una de las series ya sea de hombres y de mujeres entonces ahí es donde usted usa un cuadro combinado un gráfico combinado entonces igual estuviera aquí la columna de promedio pues lo marcáramos de un solo verdad pero como está aparte yo voy a marcar los departamentos hombres y mujeres voy a oprimir control y voy a marcar la columna promedio o mejor las voy a marcar las dos todas pero aquí vamos a hacer un gráfico combinado entonces qué es lo que hace este gráfico combinado nos vamos a insertar gráficos recomendados todos los gráficos y acá en todos los gráficos voy a escoger el último que es gráfico combinado bien entonces aquí él ya me detectó verdad que tengo dos columnas que están agrupadas vean él es lo suficientemente inteligente Excel y dice ah mire usted tiene acá tiene dos columnas de agrupación y tiene otras dos columnas que está marcando de cálculo verdad entonces sin embargo aquí usted puede decirle la única columna que quiere lo vamos a dejar así si yo le pongo ese secundario acá lo que hace es que me pone otro eje acá verdad indicándome las las tendencias las cantidades por ejemplo si yo le pongo el promedio él me va a poner acá otra columna con los promedios vamos a quitar le vamos a dar aceptar para ver entonces que tiene usted acá usted tiene los hombres las mujeres por cada departamento y le está marcando también una tendencia de los totales esta tendencia es obvia verdad porque y también la de promedio vean ok entonces ese es un cuadro combinado estando aquí usted puede quitarle una de las de estando aquí usted puede quitarle cualquier serie a su gráfico verdad lo único que tiene que hacer es marcarlo si yo quiero quitar la serie de mujeres marco solo la de mujeres y le doy suprimir o marco solo la de hombres y le doy suprimir voy a quitar la de promedios por ejemplo marco la de promedios y le doy suprimir ya solo me quedó la de totales bien aquí es cuestión que ustedes practiquen estimadísimos les voy a pasar esta hojita de ejemplos les parece para que les quede de de recuerdo de este su servidor que les dio esta clase espero verlos en otros niveles espero que se inscriban espero que les haya gustado el curso espero que hagan sus laboratorios a más tardar el día de mañana en la mañana para poder pasar sus evaluaciones y los incentivos a que continúen aprendiendo en los demás niveles si mire hágame un favor me podría por favor decir donde que puedo hacer los laboratorios a donde tengo que ir los laboratorios bueno con el permiso de todos los compañeros le vamos a mostrar a la compañera los laboratorios usted tiene para empezar tiene que verificar que tenga acceso a la plataforma ¿verdad? ¿tiene acceso? ¿le dieron sus coherenciales? sí creo que sí ya voy a voy a hablar por teléfono por whatsapp va entonces si le dieron las credenciales también el correo le dieron el link o sea el url a donde conectarse en este caso es tiene que aparecerle algo así a usted solo le va a aparecer un curso yo porque estoy dando este otro entonces usted entra a su curso excel básico y acá en curso aquí están todos los laboratorios y todas las secciones que hemos visto entonces esta es la sección última usted le da allí y allí en orden van todos los vean todos los desde que iniciamos la sección cuatro ¿verdad? primero vimos tablas luego vimos la herramienta buscar y reemplazar y aquí teníamos el primer laboratorio de la sección cuatro este que tuvieron que haberlo completado usted ahora lo va llenando acá con las preguntas seguimos en la otra de ahí vimos modificaciones en las tablas de ahí vimos la gráfica básica primera parte y vimos la segunda parte de ahora y y está el laboratorio que básicamente es el último laboratorio entonces de igual manera usted puede recorrer desde desde la aquí en curso desde la sección uno puede ir recorriendo todo y ahí le van a ir saliendo todos los laboratorios para que los complete aquí están vean aquí donde está el lapicito le dice aquí tiene usted un laboratorio que tiene que hacer ay sí gracias le agradezco ok gracias bueno eso sería todo entonces estimadísimos ha sido un gusto conocerlos espero verlos en un curso próximamente les voy a compartir ese archivito si quieren que les comparta este gráfico si por favor por favor gracias ok y lo vamos a compartir en este momento verdad que para para rellenarlo de la encuesta de satisfacción este con el enlace que mandaron en el whatsapp se va a hacer sí ahí ahí tiene que llenarlo ok creo que es de satisfacción por parte de ISAFOR bien entonces gráficas básicas ejemplos algunos es este una pregunta hasta qué horas tenemos el día de mañana para entregar los laboratorios yo voy tengo que porque después que ustedes hayan hecho su laboratorio tengo que llenar un cuadro con todas esas con todas esas evaluaciones entonces como yo les decía mañana lo más hasta las 10 porque yo tengo que entregar al mediodía ok de acuerdo gracias entonces buenas noches y un gusto aquí les aquí les va el archivo me avisan cuando les llegue porque está un poco grandecito les cayó yo creo yo creo que sí sí confirmado porque ya lo pude descargar ok me confirman lo tienen todos sí sí gracias gracias ok tengan muy buenas noches todos y espero verlos pronto gracias un gusto adiós gracias gracias buenas noches buenas noches buenas noches gracias buenas noches mucho gusto a todos muchas gracias feliz noche igual adiós gracias